La doctrina que enseñan en su iglesia He preguntado a diversidad de cristianos si sabe lo que es la sana doctrina y me responden que claro que sí, es la doctrina que enseñan en su iglesia. Muchos cristianos tienen esa definición. Creen firmemente que lo que enseñan en su iglesia es la sana doctrina y por eso asisten a esa iglesia. Otros dicen, la sana doctrina enseña la trinidad. Donde sean trinitarios allí hay sana doctrina. La pregunta es, ¿todos los que creen en la trinidad son de sana doctrina? La iglesia católica enseña la trinidad, pero sabemos que hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Concluimos que ser trinitarios es sólo un aspecto de la sana doctrina. ¿Qué otras cosas enseña una iglesia que la hace tener sana doctrina? La sana doctrina es un conjunto de enseñanzas que tienen que ver con nuestra vida hoy y con la esperanza de un futuro. Enseñanzas todas centradas, fundamentadas en la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo. Su encarnación, su vida, su sacrificio en la cruz, su resurrección, su ascensión y su obra sacerdotal ahora en el cielo. La sana doctrina se centra en la obra de Cristo en relación con nuestra salvación. Por eso toda prédica, toda obra, todo ministerio, toda actividad de la iglesia debe estar fundamentada y centrada en Cristo.